Aprende jugando con Valentina y todos sus personajes. Sábados y domingos a las 7 am. Disfruta el verano en MiraTV. Somos diferentes. Bueno, estamos de regreso en Homo Sapiens y como dijimos antes de la pausa, tenemos hoy la grata visita, además porque hoy estamos celebrando en grande la independencia de Venezuela. Y qué mejor que justamente de nuestro MiraTV, un muy venezolano, que es uno de los periodistas más respetados, también controvertido, controversial, todo lo terminado en Al, pero una persona encantadora que tiene una historia de vida fascinante, es Leopoldo, me he dicho el citizen, el ciudadano Leopoldo Castillo está con nosotros hoy aquí en Homo Sapiens. Ciudadano, esto es un honor para mí, un privilegio. Para mí, para mí, para mí estar aquí. Usted es más grande en persona. Así me decía la noche, Ciudadano, pero eso es otra cosa. Hablando de Venezuela, ahorita que justamente comenzamos el programa con el tema de la celebración de la independencia, ¿cuántos años cumple Venezuela la independencia? 105 años. ¿Cuánto tiempo fuera de Venezuela? ¿Yo? Sí. Ya estoy desde agosto que me vine. ¿Y son de esas? Perdón, 1811 a 2016 son 111, ¿no? Bueno, ustedes hacen las cuentas en la casa porque a esa clase yo tampoco fui, o sea que tranquilo. Y el tiempo fuera de Venezuela, esa distancia es por obligación, por necesidad, por gusto. Bueno, por necesidad porque yo salí de la televisión venezolana después de una larga carrera, primero en otro canal y finalmente en Globovisión. Tuve 12 años, pues me hice como un atragable para el gobierno y me tuve que ir. Y por supuesto ningún otro medio me iba a contratar. Y sabemos por qué. Eso. Y entonces tuve que pasar un tiempo viendo dónde me establecía hasta que agarré la tierra donde viene a parar. Sí, que se nos ha convertido la tierra de todos. Sí. De todos en Latinoamérica. Justamente tenemos unas imágenes de la salida de Globovisión. ¿Qué año fue esto? Esas imágenes que vamos a ver justamente ahora. ¿En qué año fue esto? Y esa salida fue después de cuántos años en Globovisión, como 12 años. 12 años. 12 años. Fue en agosto, 23 de agosto. Y me imagino el dolor de despedir además un espacio tan querido, tan controvertido al mismo tiempo porque era, o sea, el ciudadano fue, a lo ciudadano fue el programa que vino a hacerle la respuesta a lo presidente. Eso es correcto. Pero Chávez pudo vivir con el programa. El que no lo aguantó fue Maduro. Cómo son las cosas de la vida. Y lo hablábamos justamente antes de entrar al aire de, bueno, pero cosas que no ni se explica. Pero hablemos del ciudadano, hablemos de Leopoldo, porque uno ya, digamos que en Venezuela y en Latinoamérica, los que conocen la trayectoria saben la oposición, cómo la ha manejado y la manera tan certera de dar en el punto clave. Pero ¿dónde comenzó la carrera de Leopoldo? Bueno, mire, comenzó cuando yo era estudiante de bachillerato, que se hacía lo que llamaban vidrios. Los vidrios eran, en el cine pasaban antes unas cuñas que eran simplemente, por ejemplo, Frigidelfi, se apaga sola, Coca-Cola. Entonces eran vidrios porque iban girando antes de los trailers y yo hacía la voz. Ah, ¿cómo lo gustó? Sí, ¿cómo? Exactamente. Y después de ahí fui a la radio. Y después de la radio, que es el paso natural, fui a la televisión. Y empecé siendo corresponsal de guerra. Entonces, acuérdense que no habían los satélites, entonces uno tenía que ir, grabar, mandar, pasar de aquí hasta tal estación y de tal estación hasta tal estación para que llegara. ¿Y estamos hablando de qué año eso? ¿De qué guerra hablábamos? Bueno, por ejemplo, yo fui, a mí me tocó Colombia mucho por todo lo que tuvo que ver los carteles, la época violenta. Después Perú, me tocó Sendero Luminoso, el golpe de Argentina, las cárceles en Chile, la guerra centroamericana, la primera guerra del Golfo. Estuve hasta en Afganistán. Entonces, de corresponsal de guerra, poco a poco me fui convirtiendo en un periodista de opinión en un canal que se llamaba Benevisión. Y ahí pasé 13 años. ¿Y todo ese tipo de cubrimiento y de estreso no viene a afectar la salud finalmente del ser humano? Yo creo que afecta la salud y la familia de uno. O sea, también fue una época muy dura en estos últimos años porque mi hijo mayor murió consecuencia del cáncer, después fue mi esposa y después a mí me dio cáncer. O sea, sobreviviente de cáncer. Sobreviviente de cáncer. Entonces, como que quiero decirle, pues, es una carrera que te agota y muchas veces las personas que están detrás de las cámaras no se dan cuenta. El esfuerzo que es hacer un programa como esto, todos los técnicos, sin los técnicos, sin los coordinadores, sin los productores, esto no sale al aire. Y después a uno le toca dirigir la orquesta. Sí, 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 claro. Dirigir la orquesta y aunque uno se sabe la partitura completamente bien, tiene el problema de que cualquier cosa puede pasar. Claro, porque es que igual uno no puede dirigir, ir a tocarle el violín y después ir a tocar la trompeta. Exactamente, entonces, esto, por más que usted está pasando un rato divertido como Sapien, siempre lo pasamos, siempre, pero el grado de tensión que significa hacer un programa de tensión agota. No, lo viví hace una semana y pico que terminé en el hospital. Ustedes me venían saliendo en la ambulancia. No, venía yo llegando y veo a la gata sentada en una enorme ambulancia roja que me hace así. Yo, ¿qué pasó aquí? Comienza el programa hoy. No, y además el ciudadano dice, estos sí la supieron hacer, estos para comenzar el programa hasta ambulancia trajeron. Sí, yo dije, es una forma de llegar al rating, no, pa, arrancaron ambulancia. La pregunta obligada de todos los que han hecho radio y televisión, ¿cuál es más fascinante? Aunque son dos animales diferentes de tratar, pero... Mire, eso es tan difícil como que usted me diga, ¿qué prefiere usted, una catira o una morena? Bueno, esa de repente podría ser más fácil dependiendo de decir todo. No, que va. Pueden haber respuestas, pero la respuesta es la difícil. Una de ellas, porque va avanzando el tiempo y nos gustaría mostrar estas imágenes, pues justamente antes de Homo Sapiens está el ciudadano. Aquí en MiraTV, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Y ese regreso además a la televisión. Y yo sé que mucha gente además se conecta a través de las redes y siempre está hablando con el ciudadano. Sí, a mí lo que me gustó de este proyecto es que este proyecto es a través de las redes. La televisión seguirá siendo la televisión, pero la televisión va a meterse en un celular, en una computadora y usted va a programar lo que usted quiere ver a la hora que usted quiere ver. Y en eso son las redes sociales los que han dado la gran revolución. Si la televisión tuvo una gran revolución cuando tuvo el color, y después fue otra gran revolución cuando tuvo High Definition y tuvo otra revolución cuando fueron las transmisiones de satélite, hoy en día la televisión tiene que adaptarse a las redes sociales. Ese es el ciudadano, ese es Leopoldo Castillo, siempre lo ven aquí en MiraTV a partir de las 9 de la noche, igual a través de las redes sociales que han estado, además que tiene muchos seguidores, ciudadano, un millón y pico. Tienen que soltar unos para acá. Sí, no crean, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Qué rico conocer un poco más a fondo la historia de un hombre fascinante en su trabajo, en su carrera. Ahora, yo le pregunto algo. A mí, a ver. ¿Cuál es la diferencia para usted de hacer radio a hacer televisión? Hoy día para mí no hay. Pasa de una agua para la otra. Fácilmente. Hoy día es fácil justamente por las redes sociales. O sea que estamos bien. Bien. Estamos al día. Coinciden. El gato y el ciudadano. Pues gracias a Leopoldo Castillo y nosotros ya mismo.